Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué dicen por allá, corazones? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su casa, su casa, mi casa. Muchas gracias. Dios me los bendice. Gracias por apoyarme. Gracias, muchas gracias por su dedito arriba, por suscribirse al canal y por compartir los videos. Muchísimas gracias, corazones. Y para los que no me conocen, me encuentran como Manualidades y Más con Vilches. Gracias, corazones. Me da gusto saludarlos a hoy. Y pues a hoy vamos a hacer un centro de mesa para baby shower. Espero que les guste. Vamos a reciclar una tapadera nada más. Vamos a usar este candelabro, un poco de foam. Este foam yo lo compré en Walmart, me costó $1.99. Este lo compré en el Dollar Tree, me costó $1.25. Y vamos a usar papel china. Viene en este, un paquete y vienen estos colores, amarillo, morado, rosa, verde y azul. Pero vamos a usar, vamos a usar, perdón, morado, rosa y amarillo para hacer un centro de mesa porque va a ser para niña. Y de ahí pues vamos a usar nuestras tijeritas, unas tijeritas de diseño. Yo tengo estas. Vamos a usar una reglita, un palito de brochetas, por si se necesita la pinza, un pedacito de listón de plástico y pues la reina es la pistola, nuestra pistola de silicona caliente, silicón y pues lo que se nos atraviese. Lo que vamos a hacer con el papel es que lo vamos a ir doblando como si fuera un acordeón, ¿verdad? Yo ya había empezado a doblarlo, pero se me cayó mi, mi, mi video y miren, apenas lo iba a empezar, pero ya lo amarré. Lo que hice fue doblarlo como un tipo acordeón y pues lo que el resultado de esto va a ser una hermosa flor. Nos va a quedar de este modo, miren, disculpen que al principio se me borró, pero este va a ser el resultado. Como queda disparejo en las esquinas, pues yo lo que hice fue cortarle el excedente en las esquinas para que quedara supuestamente más parejito y pues así. Ahora lo que les estaba explicando es que tenemos que ir sacándolo despacio. Yo le di un jalón y miren, aquí le quité este pedazo, pero vamos a hacer la otra parte pues para ir sacando color por color, pues para que nos quede lo mejor, lo mejor, lo mejor parejo. Miren, es lo que les digo, este papel yo lo compré en el dólar, en realidad es un papel o es algo económico y quizás por eso es un papel un poquito más este... No sé si la palabra correcta sea corriente, porque es barato o yo soy la que estoy jalando demasiado, pero como quiera nos va a servir para nuestro centro de mesa. Así que le jalamos con cuidado y ahí vamos con el color rosa. Ahora lo que voy a hacer es con el color moradito, igualmente voy a tratar de hacerle lo mejor que pueda, pues para no regarla, no romperlo. Lo que quiero es que salga bien para que la florecita pues se luzca más bonita. Miren, yo a veces quisiera no quitarles mucho de su tiempo, pero ya me di cuenta, no quería aceptarlo porque siempre pienso que mucho tiempo en un video y que a veces no queremos ver el video todo completo, pero pues necesitamos hacerlo a la vista de ustedes para que miren, muchas veces enseñamos las cosas muy bonitas, muy hermosas, pero volvemos a hacerlas y pues tratamos de sacarlo mejor para que ustedes miren. Y a veces uno dice, chihuahua, porque a ella le quedó bonito y a mí me quedó feo, no me quedó bien, porque a veces pues lo que hacemos es ocultar que también batallamos. Así que yo dije ahora en adelante, pues no importa el tiempo que me lleve en mis videos, pues voy a tratar de que ustedes miren. Ya se dieron cuenta que a veces la regamos, como ahorita, pues yo ya rompí el papel dos veces. Entonces, ahora lo que vamos a hacer del otro lado, si pueden ir sacándole todo redondo, pues está bien, como ustedes se acomoden, sería bueno. Y eso es lo más importante, que lo hagan a como a ustedes les gusta, como se les haga más fácil. Yo quería sacarle color por color, pero la verdad, por estar aquí hablando, se me barrió en el cerebro y se fue hasta atrás, se cayó y ya no lo alcancé, se me olvidó. Pero miren, como quiera, ahí va quedando, miren, y nos va a quedar muy bonita la flor. Bueno, ahí va quedando nuestra flor. Bueno, a más bien así quedó nuestra florecita. Si ustedes sienten que andan saliendo algunos petalitos, algunas puntitas, pues lo único que pueden hacer es trinearla, cortarle las orillas, pero no, miren, ahí quedó muy bien, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una parte de esta. Yo no encontré grandes, habían en este MyCost, pero pues como les digo, siempre quiero que vayamos a las especiales y la verdad estaban a precio regular. Entonces yo no quiero agarrar la precio regular. Miren, tiene 10 centímetros, los vamos a cortar de 2 centímetros cada uno. Yo ya los marqué, así que lo único que voy a hacer es cortarlos. Ya están marcaditos, entonces, pueden marcarlos y de una vez cortarlos con la navaja, es más fácil, en vez de estar como marcando y luego cortando así como yo, pero como se les haga fácil. Yo los marqué porque necesitaba mostrarles. Y ahora con las tijeras de diseño, lo que vamos a hacer es, en la orillita, le vamos a cortar para darle este diseñito. Y así voy a hacer, a mí se me hace que con 3 tiras. Bueno, ya los tengo cortados, ahora lo que voy a hacer es ponerle silicona a la tapadera que vamos a reciclar. Dejen ponerle un pedacito más de silicona porque ya se acabó. En la tapadera, la vamos a poner de este modo y, o si quieren ponerla boca abajo, igualmente la pueden poner. Nomás le cortan el exceso que es la, la, la pestañita que está saliendo acá, para que les quede parejo. Y si ponen un plato, igualmente pueden, este, como se llama, ponerle, este, decorarlo con el, con el foam, con este foam. Bueno, este, así que le ponemos silicona a todo alrededor, y déjenme pegarlo. Bueno, aquí nos hizo falta un pedacito. Muy pequeñito, no mucho, no poquito, pero ahí le vamos a poner un pedacito de foam. Solo para que no se mire el hueco ahí. Y pues ahí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle suficiente silicona en este, en esta parte, porque lo que vamos a hacer es pegar nuestra florecita de papel. En esta parte. Así que le calculamos la mitad, y la pegamos. Así nos tiene que quedar, nuestra flor. Miren. No lo vamos a tirar, este lo vamos a usar, porque nos va a servir, de decoración. No queremos, no necesitamos mucho, así que, tampoco vamos a tirar nuestro material. Así que, este lo vamos a reutilizar acá. Como pueden ver, ahí nos sirvió lo que le quitamos a estas líneas. Perdón, a estos trozos. Y ahí nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es echarle suficiente silicona. Pueden ponerle un pegamento que pegue más, para que no se les despegue. Le calculamos en el centro, presionamos para que se pegue bien. Ahora lo que vamos a hacer, ahí dejarlo que repose. Y como les dije, yo este lo compré en el dólar, no voy a usar todo. Solamente voy a usar esta parte, la pura ruedita, y lo que podemos hacerle, para que no se mire así tan simple. Le vamos a hacer el diseño, aquí en la orillita. Para que se mire bonito. Si miran, dio un cambiazo, y este tiene de los dos lados. Entonces, lo que vamos a hacer es, ponerle, yo quería ponérselo hasta arriba, pero para que no pierda su belleza, lo vamos a pegar por acá. Y le vamos a poner un pedacito de foamy, para que no se mire. Así que, le vamos a calcular, porque tenemos que enterrarlo para que pase en el plástico y quede más seguro. Así que, déjenme mirar más o menos, que tanto. Si ahí queda, entonces le vamos a cortar. Ok, más o menos lo vamos a cortar por aquí. Según yo, muy buena calculadora. Lo que voy a hacer es apoyarme. No quiero muchísimo. Así que, un pedacito. Le cortamos del otro lado. Y entonces, pegamos nuestro palito en esta parte. Por ahí, más o menos, le ponemos silicona aquí, para cubrirlo. Con un pedacito de foamy. Pues no se mire feo el palo. Pero también lo podemos pintar de color de rosa. Mire, yo tengo pintura. Aquí hay color de rosa. Podemos pintarlo igualmente. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es, más o menos, calcularme a la mitad. Y lo vamos a enterrar, porque recuerden que el plástico es, este, está suave el de la tapadera. Así que, lo podemos poner y no hay problema. Así que, aquí tenemos un hermoso centro de mesa. Miren, si quieren, pueden ponerle un moñito, unas florecitas. Yo tengo unas florecitas que hice, de este, de, de cartulina. Se las podemos pegar. Si a ustedes les gusta, pueden ponerle unas florecitas. Y si no, miren, hay unos girasoles también. Según el tema de la persona, a mí me gustó un girasol. Así que, se lo vamos a pegar, de este modo. Se lo podemos pegar, de los dos lados. En la parte de enfrente, y en la parte de atrás. Porque, de los dos lados, se mira. Miren, tiene, este, un, una decoración. Entonces, le ponemos silicona. Y lo pegamos. En esta parte. Y ahí quedó nuestro centro de mesa. Yo hice un azul. No encontré estas en el dólar. Yo hubiera querido encontrar así una ruedita, para que se mirara bonita. Pero, igualmente, miren, la hice con foamy. Le corté en las orillas con la tijera de diseño. Y la puse azul. Así que, déjenme ponerse en la mesa de presentación. Para que miren, qué hermosas quedaron. Bueno, pues tenemos que darle gracias a Dios, porque somos mujeres. Y para mujeres, podemos ponerle muchas cosas. Miren, a esta le puse una flor, porque es niña. A este, podemos. Solo que no encontré ni sonajas ni nada en el dólar. Siempre que he ido, miro sonajas, carretitas, chupones, todo eso. Y esta vez, nada, nada, nada. Pero miren, esta es la que acabamos de hacer. Miren, muy bonito, un centro de mesa para su hija, su hijo. Este es para niño. Espero que les guste, corazones. Espero que lo hagan. Y, pues, este tiene de los dos lados la vista. Miren, en los dos lados. El de niño, solamente de enfrente. Atrás no le puse. Miren, estas cositas que, figuritas, las corté del cartoncito que trae en la parte de arriba, donde le ponen el precio. Las corté para pegárselas ahí. Así que las podemos usar. Bueno, corazones, me dio mucho gusto presentarles mi proyecto. Espero que les guste. Espero que lo hagan. Y, pues, les sale súper económico. No van a gastar muchísimo. Gracias. Dios me los bendice. Solamente como buena youtubera, quiero pedirles un favor. Denle dedito arriba. Suscríbase a mi canal y comparta mi video. Eso se los voy a agradecer siempre. Es lo que nos ayuda a nosotros las que hacemos contenido. Muchísimas gracias, corazones. Y, pues, solamente me resta decir, como dice Vilchis, si solo vienes a criticar, escúchala por allá.